Hola campeones y campeonas de Excel, espero que se encuentren fantástico y en este video vamos a aprender a realizar o calcular los porcentajes de participación de un valor total como pueden ver en tablas dinámicas y también lo vamos a aprender a realizar a través de filas y también a través de columnas Entonces quédate hasta el final para que aprendas estas tres variales de calcular el porcentaje de participación, así que comencemos a realizarlo Entonces nuestro primer paso es seleccionar nuestra información y nos vamos para insertar posteriormente tabla dinámica Luego de esta tabla dinámica lo que vamos a hacer acá es decirle nueva hoja de cálculo y vamos a decirle aceptar Luego de esto lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a desplazar aquí la fecha a filas y luego vamos a traer las ventas a valores Si tú tienes la última versión de Excel, Excel te va a hacer una agrupación de fechas y si no sabes cómo agrupar estos datos Dejaré por aquí el enlace para que aprendas a agrupar variales con talas dinámicas Luego de esto voy a quitar aquí las fechas para dejar absolutamente los meses y luego voy a traer de nuevo las ventas a nuestras variables de valores Luego le vamos a decir clic y le vamos a decir configuración de campo de valor Luego de esto nos vamos para, le voy a cambiar acá el nombre y le voy a colocar un porcentaje Y acá en mostrar valores como voy a decirle acá la opción de porcentajes del total general Y luego le vamos a decir que acá el formato es porcentaje, está bien y le vamos a decir aceptar Luego le voy a cambiar el formato a las ventas, lo voy a decir acá en configuración de campo Y acá en formato le voy a decir que es moneda sin décima Y le vamos a decir aceptar y listo, como ustedes pueden ver acá Tengo el porcentaje de participación del total de ventas Problema resuelto y uno nuevo empieza Ahora vamos para nuestro siguiente ejercicio y es a nivel de fila Entonces lo que voy a hacer es que voy a quitar este porcentaje Y lo que voy a hacer es traerme la zona acá en columna Y luego de esto lo que vamos a hacer es traer otra vez acá las ventas Y acá le voy a decir que la suma de ventas va a ser configuración de campo de total Y acá le vamos a decir que le voy a cambiar el nombre por porcentaje Y mostrar valores como y le voy a decir acá porcentaje del total de fila Y vamos a decirle acá aceptar Y luego como ustedes pueden ver acá Ya calculamos el porcentaje de participación a nivel de fila Es decir que mira acá el porcentaje de participación en el mes de enero de norte Es el 30.21% de oriente es el 28.74% Y el sur en enero es del 41.05% Y en todo me va a dar el 100% al final Y ahora vamos a hacerlo a través de columna Nos vamos a entender muy bien Entonces lo que vamos a hacer es acá Le voy a decir acá en porcentaje Le voy a decir configuración de campo de valor Y le voy a decir acá mostrar valores como a nivel de columna Para que me calcule la participación teniendo esta variable Le voy a decir aceptar Y mira de esta forma ya tenemos el porcentaje de participación A través de columnas para norte, oriente y sur Y mira también en el total me calcula también su porcentaje de participación Si tú deseas obtener este archivo para trabajar Escríbeme en los comentarios tu correo electrónico Y así yo te pueda enviar este archivo y puedas practicar Adicionalmente dejaré un enlace por aquí De un curso completo de tablas dinámicas Así que no te lo pierdas También recuerda suscribirte Dale like al video También recuerda suscribirte Para que aprendas más contenido y tutoriales como estos Activa la campanita Y hasta una próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!